Hola amigos, estoy aquí en la ciudad de Puebla Vine a acompañar a mi hermana, ella va a hacer examen de admisión a la UAB Y pues bueno, yo soy ya estudiante de acá Prácticamente me voy a quedar como 3 o 4 horas aquí sola Ay Dios, es que esa chica de por allá pasó y... Ay Dios, me da pena todavía Bueno, les decía, bueno voy a volver a repetir Estoy aquí en la ciudad de Puebla, estoy en UAB de Ciudad Universitaria Y pues estoy yo sola, vean No hay nadie aquí a mi lado ¿Por qué estoy aquí yo sola? Porque mi hermana hizo examen de admisión o está haciendo examen de admisión Y yo pues como ya soy estudiante de acá, no tengo nada que hacer Y voy a estar aquí como 3 o 4 horas aquí sola Y pues bueno, no, o sea, en realidad no tengo un plan Porque yo casi no conozco por aquí Yo soy de otra sede de UAB Y pues bueno, tengo 3 horas para saber más o menos qué hay aquí Y yo creo que ya me voy a empezar a mover porque... Oye, o sea, te juro no había nada de gente aquí Y de momento a todo el mundo se le ocurre pasar Pero bueno, voy a... Vamos, vamos a ver por qué me están acompañando De hecho cuando prendo cámara me siento muy acompañada Por eso dije, bueno, vamos a grabar Vamos a ver qué sale Igual encontramos nuestro romance universitario aquí Porque en el complejo donde estoy no encontré ni madres Me dejaron todas sus cosas Mi hermana La amiga de mi hermana Bueno, la amiga de mi hermana me dejó una bolsita chiquita, no pasa nada Pero prácticamente ando cargando dos mochilas No sé si esto salga, en qué tiempo salga, no lo sé Pero si por aquí me vieron y tengo dos mochilas, era yo Bueno, les voy a enseñar qué hay aquí Primero donde me vine a esconder a grabar Está muy chido Estoy en el área de arquitectura De hecho yo quiero ir al área de diseño gráfico Porque pues yo soy de diseño gráfico Y pues bueno, les voy a enseñar lo que hay aquí Prácticamente hay un gimnasio Y atrás de mí hay unos salones que tienen como pinturas o algo así Pero les voy a cambiar la cámara para que puedan ver Ok, aquí donde ando hay un gimnasio Como de los que están en áreas públicas Está cool Tengo entendido que acá hay un gimnasio más chidito Pero pues en realidad no sé dónde esté Y ahí que pisé Oigan, traigo un pantalón blanco Y me senté en esa piedra Espero que no estén sucias mis pompas Y si están sucias mis pompas Pues ya ni modo, me impresiono estos salones Güey, me voy a ver bien mensa Miren, de hecho, ahí estoy ¡Hola! Y sí, traigo dos mochilas, miren Esta es una pintura Esta es como parte de una pintura No me acuerdo del autor Sí lo sabía Porque a mi amigo Uriel le tocó exponer sobre ese actor Ese actor A mi amigo Uriel le tocó exponer sobre ese pintor Pero no me acuerdo Creo que es Jean Piaget O algo así O Piaget Ay, no me acuerdo Pero es algo así Pero está, está súper chido Ojalá si estuviese de decorado en la universidad Donde yo estoy Los viniles también de ahí están súper cool Y vean estos, estas mesas Güey, ojalá esto hubiera mi universidad Pero no tienen, no tienen nada de esto Aquí cerquita esto es lo que hay Y pues estamos atrás de los edificios Ahora para dónde jalamos Mmm, ahora no Vamos A donde me lleve el viento Yo creo que cualquiera que me vea pensará Que soy del área de medicina Por el pantalón blanco Del área de arquitectura Porque estoy en diseño gráfico Y diseño está cerca de arquitectura Oigan, ¿saben? Me ando aquí grabando Como con el 46% de De batería Me olvidó cargarlo anoche Y en la mañana quise cargarlo Y güey, no cargó mucho Entonces tengo que grabar Tengo que ahorrar batería Porque Hay una laguna No sé si ya lo había mencionado Pero yo quería ver esta laguna Y veo que hay botecitos Pero obviamente no me voy a subir a botecito Pero se ve súper cool Habrá patos por acá Ok, aquí hay un caminito Oigan, quiero hacer este recorrido Al estilo Luisito Comunica Porque Luisito Comunica Estudió aquí En la UAP de Puebla Pero pues no estoy segura Si aquí esté también El área de ciencias De la comunicación Yo creo que sí Yo creo que sí Porque ha sido universitaria Esto es súper grande Pero tengo entendido Que se dividen como que Las carreras por lugares ¿No? Entonces Espero que sí esté aquí Ciencias de la comunicación Y espero no estar tan lejos De donde está mi hermana Porque la tengo que ir a alcanzar Entonces me los veo Un lobobús ahí Vamos a hacer La introducción Como si fuera De Luisito Comunica Amigos Bienvenidos ya A un nuevo video De Luisito Comunica No sé si hable así güey Como sea Yo soy Luisito Comunica Ahora Bienvenidos a la laguna La lobo laguna De Ciudad Universitaria Güey No sé cómo lo hace Luisito Comunica A ver Ok Entremos en papel Soy Luisito Comunica Vamos otra vez Amigos Bienvenidos a la laguna De Ciudad Universitaria Los aledaños de acá De Ciudad Universitaria Dicen Que hay leyendas Sobre la laguna Ojo Todo esto es inventado güey No me adelantan ni idea De qué hay en la laguna Espero que solamente hayan Si hay peces O piedras Y tierra Y ya Aquí se encuentran Las lobo lanchas Encontraremos a un amigo Bueno de hecho No se ven Que funcionen A ver A ver Me voy a acercar más Se supone que es como De pedales Pero igual O sea Cómo se usan Yo soy muy tímida Amigos Yo no me animo Mucho como A preguntar La neta Sí quisiera preguntar Cómo funciona esto Porque no sé Sé que son dos personas Pero qué tal Si se puede De uno Güey Tengo tres horas Muertas Se puede decir Algo tengo que hacer Y yo les voy a dar Un trip aquí Por la universidad Todos vamos a conocer Por si ustedes no conocen Ciudad universitaria Pues la van a conocer Güey No mames Los patitos Los patitos Miren Ahí hay patitos Oigan Lo logramos Güey Me siento La más realizada Estoy yo aquí sola No creo que sea peligroso Pero Vean los patitos Tan chiquitos Tan bonitos Si me acerco Los voy a espantar Así que Yo creo que Lo voy a acercar Poquitito Voy a hacer una historia Porque esos patitos Tan bellos Pero Bueno Ya encontramos Nuestros primeros patitos Somos Luisito Comunica Acuérdense Este Amigos Encontramos Nuestros primeros patitos De acá De la laguna De la lobo laguna Y nos vamos a acercar Creo que ahí está la mamá O sea No se alcanza a ver Pero Esa cosa ahí tirada Creo que es la mamá No los vamos a molestar Yo quería pasar por ese puente De allá No los voy a molestar A lo mejor voy a rodear Por este lado Pero está súper bonito Miren Qué hermoso Miren Ahí está mamá pata Ya se metieron Ya se metieron todos los patitos La vamos a dejar ahí tranquila Y vamos a seguir explorando La gente se está dando cuenta Que estoy grabando Y me está dando cosa Porque O sea No me dicen nada Pero me da pena Eso es top Oigan El clima está Bellísimo O sea No hace frío No hace ni calor Está bastante Bastante bueno Cosa que En mi ciudad No way O sea En mi ciudad Si hace un chingo de calor A veces A veces está nublado Y a veces está súper bien Ya venimos a este lado del lago Ya encontramos nuestros primeros patos Veo burbujas allá No sé qué sean Espero que sean peces O no sé O a lo mejor nos va a salir Un cocodrilo por aquí Este Pero pues está súper 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 bonito Ahorita les voy a cambiar cámara Para que vean La otra parte De el lago Y pues nada Nada más Quería Compartirles eso Tiene muchísimo que no grabo No manches Y este se ve que Pinta ser un buen blago Ok En la parte de allá Veo burbujas No sé por qué Que no Que sea como una bomba O algo así Y no un cocodrilo Y bueno Acá hay Estas flores Que no sé exactamente Cómo se llaman Creo que se llaman Cuna de Moisés Y está súper bonito A ver Les voy a quitar Traigo un chingo de cosas Acá en las manos Que si me caigo No te pases de lanza Encontramos cisnes amigos O sea Cisnes Vienen Vienen Yo los vi del otro lado Pero dije No A lo mejor Y me falla la vista No Sí Sí son cisnes Y ahorita Me voy a ir para allá Para verlos un poquito más De cerca Miren qué bonito Estresado De una clase aquí Acá te vienes A cotorrear Con tus amigos Con tu novio Con tu novia Achar pasión Ah no es cierto Y pues O sea El ambiente está súper relajado Ah Por aquí ya están La pata Y sus patitos Vámonos del otro lado Ok Ya estamos de este lado De la calle Nos venimos por la banqueta Como buenos ciudadanos Que somos Y pues Allí Está Nuestro primer objetivo Que es Un ¿Qué es? Un pato O un ganso No lo sé Lo sabremos Cuando nos acerirá Igual de todos modos Si me acerco No tengo ni idea De que sean Espero que sean patos O gansos Lo único que sé Es que están preciosos Miren Aquí hay chicas sentadas Parece que son amigables No nos van a hacer Nada Pero ahí está Señor pato Me presento Miren Los patitos Son súper amigables Ahorita ninguno Nos ha querido atacar Acá está El protagonista Y por allá Hay otros más Me voy a acercar Obviamente cuidando Y respetándolos Por eso me acerco Como que Un poquito Y lo vi Es la cosa más bonita Que he visto Mira Qué bonitos Este está súper chulo Sí tú Este es guapísimo Y este Ni se diga La verdad es que Todos están súper súper Bonitos Creo que hasta aquí El lago Hay esa cosa verde Como musgo Creo Y pues bueno Hay que ir A otro Ay Casi me caigo Hay que ir A otro Lugar No voy a pasar Por ese puente Se ve sospechoso Pero vean Así se ve Y ya Se acabó el lago Ok Aquí Ay si hay alguien Atrás de mí No había nadie De alumnos Y casi así De lo bobos Este No sé Quizá porque Hay exámenes O ya salieron De vacaciones Ahora no Pero Pues Ya no sé Dónde estoy Tomo de referencia El lago Esa es mi referencia Para no perderme Pero No sé Para dónde jalar Ahora La gente Pasa y ve Ok Hice un descansito Porque Ya me cansé He estado caminando No mucho Pero ya me cansé Y No sé si voy a terminar El recorrido O sea grabarlo Porque No me traje el cargador Y tengo Nada más y nada menos Que 39% De batería Hay un enchufe Aquí abajo En la mesa Y no me traje el cargador Entonces tengo que Guardar pila Porque Creo que ya lo dije Si no Lo recuerdo Me tengo que comunicar Con la agencia De Transporte Para regresar A mi pueblo Entonces Si ven Algunos clips Chiquitos Hice mi mayor intento Y si ya no ven Nada Pues Ese que Ya mejor Ya no quise grabar Para guardar Batería Y ya Tengo unos chetos Acá Dije Wey Me voy a dar un break Me voy a comer unos chetitos De aquí Y voy a ver La gente pasar Y ya Se cancela La comida de dioses Amigos Esto ya está caducado Estamos a 5 de junio Y esto ya se caducó En mayo El 17 de mayo Del 2023 Wey Esto ya no sirve Y así me lo vendieron Se cancela No sé dónde andamos Amigos Por algo Este vlog Se llama Lost in Segu Perdida en Segu O No No ¿Cómo le ponemos a este vlog? ¿Tres horas conmigo? No No sé Ay no sé Esta vieja no puede hablar ahorita No puede pensar Estoy perdida Estoy perdida Me parezco a las perdidas Estamos perdidas Perdidas No sé No sé para dónde jalar Ahora Espero No alejarme Tanto De dónde está mi hermana Para que cuando me avise Que ya acabo Pues ir corriendo Y pues Y pasar por ellas Yo medio vi en un video Que hay una cafetería En esta torre de acá ¿Quiero ir? Sí Me voy a atrever a subir Probablemente Porque Son 15 Pisos Creo 15 o 12 pisos Y pues La neta sí me da miedo Ahorita El volcán está cómodo Que entre sí quiero hacer erupción Como que entre no quiero hacer erupción Y pues la neta No sé O sea No me quiero arriesgar A que esté yo allá Porque si subo Y me dejan subir hasta allá arriba Voy a subir hasta allá arriba Y no quiero que Don Goyo nos sorprenda Y que No podemos bajar Entonces No lo sé Quiero subir Sí Voy a subir Probablemente A lo mejor no A lo mejor sí Lo abre Y goremos Encontramos Unas amiguitas Por ahí Están bellos Oigan Todo lo que tenga que ver Con animales Si hay animales Yo estoy Encantada En la universidad Donde estoy Hay perritos de la calle Y van a vivir a la universidad Y vamos a acariciar A los perritos Y todo eso Y pues bueno Aquí hay de todo Miren Aquí hay Hay de todo Esperemos no nos salga Una víbora Y todo está Bastante bueno Quiero pasar por ahí Se ve chistoso Pero allá Está la torre Que les digo Que no vamos a subir De hecho Ni siquiera estoy tan lejos De donde está mi hermana Allá hay chicos Que van a hacer el examen Y pues Creo que Por allá De dónde anda mi hermana Suerte hermana Te quiero mucho Y sé que Vas a hacer un buen trabajo Y vas a pasar el examen Y si no lo pasas Güey No pasa nada Pero como sea Este Sigo caminando Me esperé A que se despeje la zona Porque Si me da pena grabar ¿Verdad? No sé cuántas veces Ya lo he dicho Pero Hay unos Hay unas piernotas Allá Creo que no se ve muy bien Pero estamos en el área De deportes Se supone que aquí Todos vienen a hacer deporte Y los de cultura física También Acá está como un salón De gimnasia Está súper padre Se ve súper padre Voy a cambiar de cámara Espero que se vea Aquí están Como unas colchonetas Ahí estoy yo Y unas máquinas Para saltos Güey Lo que hubiese yo Dado por tener eso En la prepa Cuando yo era porrista Nosotros entrenábamos En el pasto No teníamos Unas colchonetas Siquiera Y pues así Me lastima la espalda Eso hubiera estado chido Que estuviera Pero no hay nada Hacia allá Hay un gimnasio Había visto en tiktok Que todos los estudiantes Incluso si yo quisiera Puedo ir ahorita Pero no traje ropa Para gimnasio Y meterme Y hacer ejercicio Ahí Nuevamente ¿Por qué no Yo estoy en mi escuela? No lo sé Estuviera súper cool Pero pues bueno Ahí Tanto curioso Espero que sí se ve Que dice gimnasio Ahí Aquí están las canchas De tenis No sé Que sea Allá Está abierto Entraré O no entraré Pues no hay nadie A ver De regreso Entraremos Ahí Para ver Qué es Ok Creo que este es El último recorrido Que haremos A ver Qué hay Allá adentro Y si podemos entrar Y ya Me voy Para donde está Mi hermana Porque ya me expuse Muchísimo al sol Y a mí sí me da Me da cosa Porque me duele La cabeza después Y ya me cansé Ok Hay chicos Entrenando Amigos Estamos ya En el final Del recorrido Donde estábamos En la parte de atrás Era Bueno Es un estadio Y pues Yo quería grabarles Me dejaron pasar Para ver Qué hay adentro Y cómo está Pero pues la verdad Me dio cosa a grabar Y no grabé nada Parece ser Que estaba un equipo De fútbol ahí Yo no sé Yo no sé Yo no soy pipas A mí No me pregunten Sobre equipos de fútbol Yo no le tengo Ni la menor idea Este Pero pues Estaban entrenando Y Así Exactamente Los vi entrenando Estaban muy guapos Bueno Uno de ellos Estaba bastante guapo Era altísimo Y rubio Y bastante bonito Pero pues Yo vengo Así Cero Atractiva Porque tengo Dos mochilas Imagínate Imagínate Ver a una chica Si ahorita la gente Se me queda mirando raro Porque estoy grabando Ahora imagínate Ver a una chica Por toda la universidad Caminando Exponiéndose en el sal Y todavía con dos mochilas Me dan ganas de volver Y decirle Hola ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas el amor de mi hijita? No es cierto La verdad es que sí Estaban súper súper guapos Y pues Nada Creo que ya es todo Y si es que hace falta más Pues este Pues hasta acá Lo voy a dejar Porque ya no tengo batería Estuve buscando cargadores Y pues Nadie tenía un cargador O no me quisieron prestar No lo sé Pero Pues tengo que guardar batería Porque nos tenemos que regresar Y tengo que llevar A mis chicas A salvo A nuestro pueblito Entonces Yo aquí Probablemente me despido Si es que pasa Algo más interesante Y tengo batería Se los voy a grabar Y los voy a poner aquí Y si no Pues ya no me voy Así que Me despido Porque la gente Se me está quedando Mirando rarísimo Y adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video